Esto también es de Ferraz. Y como España es la tierra de María, ha estado bendecida, ya se ha aparecido en el Pilar, por lo tanto le pedimos que nos ayude en esta tribulación que tenemos, ya que hay varias señales también de que se acerca el fin de los tiempos, por lo cual toda ayuda que podamos tener celestial, ya sea de María o de nuestro Señor Jesucristo, es poca. Y por eso yo creo que, a falta de medios humanos, debemos utilizar medios celestiales como es el Rosario. Esto es porque en Ferraz, este tío se piensa que viven en Daños and Dragons, y pueden elegir a un dios y obtener poderes de ellos, tienen que verlo así. De fondo se ve la bandera de la Cruz de Borgoña. Y básicamente era eso, se ponían a rezar el Rosario, esto lo hemos hablado un montón de veces, ese clérigo nivel 12. Se piensa que por algún momento Dios, por algún motivo Dios se va a poner de su lado, y va a echar a Pedro Sánchez del poder. Rezando mucho. Rezando mucho se resuelven cosas. Que es como, no tienes ni idea, no te has leído ni tu propio libro sagrado, pero bueno. Qué momentazos para la hemeroteca, es que es increíble, eh. De hecho casi todos los vídeos que estamos poniendo, bueno, una parte por delante de los vídeos que estamos poniendo, que son de Ferraz, porque es que ha sido de lo mejorcito de este año. Bueno, este vídeo muy bueno, publicado por el fotógrafo, fotoperiodista David Melero, por cierto, que ha hecho una labor increíble. Los violentos sí, los violentos sí, pero nosotros, ¿nosotros qué os hemos hecho? Venezuela ya tira acá. Esa es la desgracia que me dio. ¡Aguantamos! 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 Se supone que no deberíais defender, ayudar a esta nación, por favor. ¿Sabéis lo que está pasando? ¿Qué hacéis? ¡Aquí va la unidad de suerte! ¡Aquí va la unidad de suerte! ¡Tía, se le pasaba con la garganta! ¡Un aplauso, coño, porque son los nuestros, tío! ¡No, ya te lo digo yo que sí! ¡Ya te lo digo yo que sí! ¡Que me da igual que ellos nos protegen de los malos de verdad! Ellos nos protegen de los malos de verdad. ¡Me cago en tu puta vida! Ellos nos protegen de los malos de verdad. Un reflejo, ya lo comentamos en su momento, del pensamiento este polarizado de malos contra buenos. Claro, dentro de ese pensamiento radicalizado, claro, ellos flipan cuando la policía actúa contra ellos, que es como hay, pero si los tenéis que ayudar, porque los malos son los otros. Es como, tío, yo pago impuestos como tú, ¿eh? Para pagarles a la policía. O sea, es que me parece... Este momento de diálogo con la policía... Está bien, buenísimo este momento. Si tanto nos apoyáis y decimos que os vayáis, que os vayáis, cojones, ya está. ¡Ay, la gente de bien! Nos hemos echado atrás, por decirlo, nos echamos atrás, nos hemos echado atrás. Tenéis que ir de aquí ya. ¿Pero por qué? ¿Por qué, compadre? ¡Liberal, no! ¿Por qué, compadre? El derecho a la libertad de la exprimos. ¡Coño! entendemos que los violentos y los violentos pero nosotros nosotros que no queremos que la posibilidad de cosas que no son porque eso es y además apoyamos y la libertad de expresión y hay que apoyar a estos perros de sánchez ya los apoyo y ahí ahí empezaron las divergencias en ferrara pero vamos a pasar a ver por ahí ostia buenísimo también y tablas cuando se fueron corriendo a la primera carga no ahí está pero no corrieron tú esto de cuando fue eso fue al principio fue de los primeros días no no es el vídeo que he puesto ahora ni idea el de la reunión farangista para que este me suena a este pone que es de abril cuando tus genes son demasiado puros me acuerdo de este vídeo esto fue una concentración farangista pero lo que no me acuerdo donde fue exactamente seguramente madrid evidentemente y dices joder hablando de gente borracha este señor de aquí es posible que fuera por algún rollo de la exhumación o algo así sí chupa de cuero y bandera de españa es mario va que hizo después de varios cocidos decís por el chat que persona sí 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 bueno que personaje de ellos no los fachas no somos así esto es una caricatura de la extrema izquierda y pero sí que es una caricatura abundante coño luego esto es de box el portavoz de box en la comisión del senado que también protagonizó un vídeo muy bueno donde se investigaba todo el tema de villarejo que la zona apoya al comisario y bueno dijo hizo esta esta aseveración su trayectoria personal usted me está grabando esta conversación lo digo porque esta comisión es secreta y quería saber si usted está llevando un micro en este momento debo debo recordarle al portavoz de box que esta comisión no sólo se está grabando si no lo está viendo media españa porque esta comisión es pública como les ha advertido al inicio de la sesión pero me hace ilusión en su señoría si quiere me puede cachear me motiva a mi edad no se pueden imaginar ya lo que tengo no será necesario el villarejo es un cachondo no si a usted le hace ilusión cachearme yo con la edad que tengo a mí ya me gusta de todo tía ludiana rosa me cago en la puta además el tipo este un segundo también si sigan con este creo que también protagonista otro momento donde donde a box acusaban de terrorismo a que a que la gente del gobierno estaba viendo se han acusado habían diputados terroristas y resulta que el único diputado condenado por terrorismo creo que es este señor o sea hay un diputado de box que fue condenado o algo así por terrorismo creo y y me sonaba que era este señor no sé en señora señora juez no aseguro pero sí que había uno de box y creo que era él si no era él era otro entonces fue muy gracioso porque los vídeos pasaron creo que cerca creo que pasaron cerca juan carlos segura también diputado de box por barcelona en el 80 militó en el frente nacional en el 81 fue detenido repito detenido por lanzar un cóctel molotov a una sede de ucd hay que ser bestia y en el 82 por quemar una figura del rey en el 82 diputado eso lo contó rufián estoy diciendo por ahí sí 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 no pero se vio ese vio el tema ese bueno esto fue uno de los vídeos más sonados también el momento que fue cuando después de las elecciones generales que las elecciones las ganó feijóo en el sentido de que el pp quedó en primer lugar en segundo lugar quedó pedro sánchez pero bueno luego fue pedro sánchez y el peso de los que consiguieron los apoyos para formar gobierno por lo tanto al final feijóo pues se quedó en nada y el p también y claro esta reacción de anna rosa fue brutal y ése era éstos esto se hizo si era ese diputado del de box juan carlos segura chust creo que es sí o mi parecido vamos y fue condenado por actos violentos de extrema derecha de condenado por el aumento de extrema derecha según la marea con parte del frente nacional de la juventud atacó la serie de la ucd en 1980 lanzó piedras botellas y cocteles molotov y se aplicó bueno pero se lo hizo la ucd y se aplica mal la legislación para que la ucd te parezca progre o sea ni tan mal bravo ay por dios por dios vamos a ver este vídeo fue maravilloso enhorabuena alberto núñez e hijo ganador de las elecciones generales y enhorabuena a pedro sánchez perdedor de las elecciones generales el pp ha ganado las elecciones con 136 escaños y una subida de 47 diputados pero se da una paradoja inédita por primera vez en democracia podría gobernar y de hecho parece que va a gobernar el partido perdelo perdedor el psoe con 122 escaños si consigue eso sí los apoyos necesarios para la investidura de sánchez la pregunta es cuál va a ser el precio el precio que lloréis hasta la extenuación es el precio las riadas de lágrimas de facha ese es el precio lo que hay que decirle a la rosa es sabes lo que es el sanchismo el sanchismo que hace cuatro años mamás te hicieron lo mismo es que es que fue increíble que es como no a la rosa es muy neutrales y la tal no sé qué hostia este fue a mí este me salió me estuve riendo de esto brutalísimo e intrínsecamente injusto pero es más la premura que están tomando para tramitar esta ley de una forma excepcional e habitual para adoptar cambios que afectarán a los cimientos de la unidad nacional no la adoptaron por ejemplo para tramitar la ley de laela y olvidan el bienestar de todos los españoles que también les han votado ustedes es que es el único diputado del pp que me representa está el otro centro de caudillo es decir por el chat es de peli tipo de sacó en las vegas este señor además lo han puesto muchas veces a hablar y es como yo creo que cada vez que sale quita motos a box pero si es que joder parece un personaje muerto de filemón de coña para sorpresa de nadie es muy facha pero es más la premura que están tomando para tramitar esta ley de una forma excepcional y olvidan el bienestar de todos los españoles que también y el otro déjame déjame en paz señor diciéndole madre mía que estamos haciendo pp está diciendo al lado oye me cambias el sitio ay por dios es que luego dicen de la izquierda alternativa o de la extrema izquierda que tenemos personajes madre de dios virgen santísima tal cual ya a mí se me ha quedado eclipsado por la extrema derecha se me han quedado vídeos en el tintero como el de nos vamos a cenar hay cositas por ahí interesantes de este año la verdad alguna cosita de israel se puede haber metido también pero ha sido un año interesante para la extrema derecha en un futuro nos gustaría hacer informes o resúmenes anuales para hacer un seguimiento de toda extrema derecha aunque sea a nivel español quizá en un futuro a nivel europeo pero bueno de momento con estos directos yo creo que son muy interesantes creo que en el foco que ha sido un poco con dos personas no creo que también está guay que de vez en cuando salgamos solamente nosotros dos a hablar de mierdas esto se los tiene como dos pocas horas y llevamos 5 no estaría no estaría más pues estuve una hora más solo para tintarme el pelo o sea que imagínate sentado estuve con el móvil y charlando tampoco tampoco te creas pero bueno hasta aquí el desmontando entre comillas repasando momentos estelares de los desmontando también hay muchos momentos buenísimos se me ha olvidado sacar pues a bolsa vida no he podido poner tampoco todo pero bueno voy a poner algún vídeo algún momento estelar de desaparejo algún momento de de begoña gerpe que por cierto nuestro desmontando a begoña gerpe es el que más visitas tiene en youtube de todos creo que ya ha sobrepasado las 15.000 es brutal que además hablaba de ese momento de en el que el de desocupa hablaba de que si le nombraron el ministro del interior se va a ocupar de las calles porque claro en francia se estaba ligando con el tema de los inmigrantes y no sé qué en ese momento no que fue alrededor de verano un poquito antes que no recordar que estaba muy en boca todo lo que estaba pasando en francia porque había matado un chaval y había bastantes protestas en la calle en las calles y salió dar y este verde desocupa a hablar del tema y salió begoña gerpe a defenderla pues ahí también hicimos un desmontando fue muy interesante os recomiendo que lo veáis en youtube y no sé no sé si en algún momentito así más de toda nuestra trayectoria dando en al descubierto como a nivel de extrema derecha que sea comentable pero ha sido un año intenso intenso que ha sido un año y bastante interesante para registrar un poco lo que ha pasado con la extrema la verdad es que aquí en españa pues eso hemos evitado una buena bala que es también un mérito de todos y todas las progresistas porque ha habido que hacer es que hubo una actuación muy buena con las elecciones generales y gracias a eso debemos poder evitar que a base de este presidente hubiera sido terrible es una pérdida de derechos de hecho países del mundo pues eso no se ha podido evitar y ahí están gobernando y quedando derechos a la gente y por supuesto que bueno también ha sido muy divertido en las secciones de desmontando en la locura que ha sido las manifestaciones de ferraz y es prepénticas de la derecha de la extrema derecha cada vez que han dado más risa que otra cosa que no no daban tampoco demasiado miedo era como no sé qué estáis haciendo a quien pensáis unir con esto bueno en definitiva la verdad es que nos hemos reído hoy hemos hecho un resumen del año yo creo que estamos aprendiendo mucho todos y todas y lo mejor aún está porque como ya os hemos comentado vamos a hacer muchos cambios potencial youtube haciendo vídeos exclusivos vamos a empezar con el podcast hacer más podcast intentar hacerlo grabado y todo esto por supuesto esperamos contar con vuestra ayuda y con la nueva ayuda del pelo de adrián exacto es un indicador del cambio en mi pelo esto de que los tintes del pelo marcan épocas siempre he estado muy en contra de eso de hecho no me lo he tintado antes porque no quería que se asociara a ciertas cuestiones esto de ala como ha pasado no sé qué pues ahora me he tintado el pelo que es como topicafo que hoy odiado siempre pero bueno llevaba tiempo queriéndome lo tintar digo venga pues ahora es el momento antes de que pase el año y además voy a sacar unas fotos de noche vieja así que de hecho podéis aprovechar para seguirnos en twitter en instagram tanto al descubierto como nuestras cuentas personales que también subimos cosas interesantes por cierto ya no solamente seguimos al descubierto sino también a nosotros a nivel personal que subimos cosas muy muy guays y muchachis y yo también estoy convencido de que bueno va a ser un año muy guay para el descubierto el año que viene hay muchas sorpresitas preparadas y la verdad es que ahí ya os seguimos dice dolores pues más amistad grande sigues dolores amistad grande sigues aquí no se llama igual que ya sabéis podéis aparte de seguir puedes compartir nuestro contenido y no solamente nuestro contenido y el de sino el de los compañeros y las compañeras en ruben hood el cuillilargo gente de canal red en definitiva casi todo el mundo que está aquí dando de la guerra cultural a la extrema derecha cada uno desde su lado a veces incluso un poco separados pero bueno el objetivo de este de este lugar siempre ha sido reunirnos un poquito más no y para ello pues es importante seguir a nuestra gente consumir el contenido contenido a darlo a conocer compartirlo y por supuesto que pueda pues apoyar económicamente como mucha gente pues no puede apoyar económicamente o tal pues a compartir y hacer cositas que la extrema derecha esto lo tiene muy claro pues nada nos despedimos de aquí solamente deciros desearos felices fiestas feliz año nuevo esperamos que si tenéis algún problema o alguna movida de soluciones que este año pase de la mejor manera posible que el año que viene sea más y mejor tanto en lo personal con lo como en lo político aunque está muy relacionado al final y nada dicho esto melónica nos desea muy buenas noches y nos vemos el año que viene hasta luego el año que viene felices fiestas